¡Esa! Todos arriba, todos arriba Presentamos al Jurado Festival Jurado Festival Ya conocimos a los 5 años cuando vino el directo de Talcahuano a concursar como la doble de María José Quintanilla Hoy a sus 19 años despliega todo su talento en su cuarto álbum Evolución Gracias por acompañarnos, Cristel Cristel Rodríguez Jurado bienvenido Ahora vamos con el presidente del Jurado de Talcahuano, cantautor y profesor de canto Presidente del Jurado Decidió cambiar Santiago por Viña del Mar y no se arrepienten desde sus inicios, fue éxito de ventas Su primer disco, Todo lo que soy, Oswald Inmediato disco de platino, saludamos La quinta se pone de pie para saludar a Leandro Martínez Leandro Martínez Él sí tuvo rojo Y señoras y señores, por último Nuestro tercer jurado Nuestro tercer jurado fue productor ejecutivo del festival Bueno, así como productor ejecutivo O sea, como productor Bueno, ya, fue productor del festival de la canción de Viña del Mar del año 2009 También sí, Rey Huachaca el 2013 Eso sí Su reina fue la gran actriz del fin abumán Con ustedes, el buen mozo, el ticudo, el atractivo, el deportista, el abuelo, el papá, el hombre, Polo Ramírez Polo Ramírez Yo canto como Mon Laferte Muchas gracias jurado, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Ánimo bien? Muy bien Bien, sí, exigentes son Preparados Preparados Llegó el momento Llegó el momento de este concurso La hora de la verdad Quisiera tener un registro vocal Calcado a Mon Laferte Calcado Calcado Dice que desde joven que canta Ya sea en ferias libres O en restaurantes de la Comuna de la Florida y el Bosque Ella es Belén Alfaro Y canta Tu falta de querer Belén Alfaro Comuna de los Prados Tu falta de querer Gracias Perfecto Hoy voy a dormir en nuestra cama y todos siguen igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero, aún te amo y creo que hasta más que ella La llegra veninosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Me siento mutilada y tan pequeña Me siento mutilada y tan pequeña Y dime por qué No, 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 no Belén Alfaro Belén Alfaro, 23 años Comuna de los Prados Yo canto como von Laferte Oye, tenemos algunos datos no menores, ¿ah? Porque Belén, el querido estudio jurado Tiene tres hijos de cinco, cuatro y tres años Oye, y cuando chiquitita cantaba con María José Quintanilla Podría ser el empeño, ¿no? ¿Cómo cantaba María José Quintanilla? Era muy pequeña A ver La Viquina La Viquina, ¿la Viquina puede ser? ¿O alguna otra canción? Es que no me acuerdo No se acuerda, era muy pequeña El de la Mochila Azul Es que estuvo teniendo hijos Solitaria camina la Viquina Vamos a comenzar con Cristel ¿Qué le parece la participación de nuestra primera participante? Cristel Rodríguez Oh, así tengo que escuchar eso Casi Me encantó Eres demasiado tierna Debo decírtelo porque transmites esa ternura Me encantó tu interpretación Muy similar también los gestos de la Mochila Ese vibrato en los finales también que no es fácil de hacer ¿Cuál sería el vibrato final, por favor? No, no, no No, no, porque usted no habla en el casino Nosotros no queremos aprender ¿Cómo se puede decir vibrato? Vibrato final El vibrato es, bueno, son... Es claro, es una oscilación de la onda uno al cantar Que lo hace por la respiración ¿Quién me hace un vibrato final, por favor? Dale Pero que lo haga... Que ella lo pueda hacer ¿Cómo fue? ¿Qué me... ¿Qué me... ¿Es así? Eso Casi que se estuvieran aquí como pegando Eso es muy... La verdad es que es muy difícil de hacer Y eso es algo único también que tiene ella Y muy característico Así que te felicito Me encantó tu presentación Muchas gracias La primera al palo Primero participante Sigue esta competencia Música Hay que decir que este año además Se adelantó el festival de Viña Si nos vamos a Viña más temprano en febrero Nos vamos más temprano, sí Eso voy a ir adelantando Porque ya nos pusieron la máquina en el WhatsApp Tenemos que grabar la promoción Tenemos que conversar con esa situación Pero vamos con una niñita de 9 años Es de Recoleta Valentina Zamorano Martín Dice que es Matéa, Matéa, Matéa Tanto que se disimió de todos los ramos del colegio Fíjese Sueña con ser cantante como Mon Laferte Pero ojo, a su modo Valentina Zamorano canta Si tú me quisieras Valentina Zamorano 9 años viene de Recoleta Si tú me quisieras Gracias Me despedí Pero te mentí No me quería alejar Disimulé Me aguanté Pero eso ya no puedo más Quise borrarte Olvidarte Pero te vuelvo a recordar Todos los ramos 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 Tú puedes rato No siento Te quiero llamar No quiero nada, nada, nada Y es que soy tan complicada Oh, yeah, yeah De mí de ese amor Que se metió y que se dispara Propongo lo siguiente Propongo lo siguiente ¿Sabes qué? Propongo lo siguiente Porque este es un concurso para disfrutar Para pasarlo bien Para pasarlo bien Eso Y si Usted perdió un poquito el ritmo ¿Le parece partir de nuevo? Partimos de nuevo ¿La presentamos con todos? ¿Sí? ¿Para que parte de nuevo? Caco Carrera se equivocó Vamos, no va Vamos, no va Porque atención Su nombre es Valentina Zamorano Tiene 9 años Viene de Recoleta Y nos canta Si tú me quisieras Valentina Zamorano 9 años Como una de Recoleta Si tú me quisieras Caco Carrera Música Me despedí Pero te mentí No me quería alejar Disimulé Me aguanté Pero es que ya no quiero más Quise borrarte Olvidarte Pero te vuelvo a recordar Todos los días Salgo a caminar Hago mis cosas Para no pensar Me lleno de adorno Sufro de adorno Sufro de adorno Siempre te quiero llamar No quiero nada Nada, nada Nada Y es que estoy tan complicada Ay, ay, ay De mí de este amor Que se me dio Y que se dispara Se contagia Y que reclama Ay, ay, ay De mí de este amor Que se me incrusta Como bala Que me ahorca Y que me mata Valentina Zamorano 9 años Como una de Recoleta Si tú me quisieras Segunda participante Sí En la competencia ¿Cómo se sintió en el escenario? ¿Bien? Sí ¿Te gustó estar acá? Sí